Un dato importante que deberíamos recalcar es que Foton fue fundada en 1996. Para estándares automovilísticos, 21 años es una empresa extremadamente joven. Y la evolución que se han hecho en esos 21 años es algo increíble. Para que te quedes con la tranquilidad mental de que estás comprando un carro que va a responder en el futuro, Foton tiene una garantía de 100.000 kilómetros o 3 años. Para que este auto nunca se quede parado.